Mi nombre es Maui Alena, vine desde Buenos Aires, Argentina. Ya por segundo año consecutivo estoy visitando el festival, trabajando un poco con el equipo en la selección y la coordinación de los proyectos y las actividades de los dos días que van a tener de trabajo las películas en desarrollo seleccionadas para el cine y networking. Soy programador, trabajo y trabajé en varios festivales, mayoritariamente en Argentina, pero también en España y en Portugal. Y en los últimos años me he sobre todo dedicado a la ayuda justamente de desarrollos sobre todo artísticos, pero también productivos de películas. Este año la selección, bueno, al igual que el año pasado tuvimos la alegría de tener un amplio abanico de estilos y temáticas y de también justamente ya desde el año pasado haber abierto también la convocatoria para películas y documentales del resto del Estado, también hubo mucha variedad de territorios. Particularmente este creo que se da como una linda mixtura entre algunos cineastas y algunas cineastas con mucha experiencia y algunos y algunas realizadoras con muy poca experiencia. Yo creo que a diferencia del año pasado, este año se nota más y eso creo que también está muy bueno porque un poco la dinámica de trabajo a la que apuntamos a tener es que también entre las películas que están participando durante estas dos sesiones o días o jornadas de trabajo, puedan pensarse a sí mismas entre ellas. Justamente tuvimos una reunión previa tanto conmigo como con Vivi García del Pino, donde los estimulamos o hemos invitado a todas las realizadoras y realizadores a que también traten de leer, involucrarse con los proyectos de sus compañeros y compañeras, porque creo que también pensando las películas de quienes están participando con ellos en el laboratorio, pueden pensar bastante bien sus películas. El grupo de los editors, la idea es no solo traer expertos y expertas para que escuchen las películas en desarrollo y den devolución sobre ellas, sino también una cosa con la que a mí me gusta insistir bastante. Un punto con el que a mí me gusta insistir bastante es que las películas también sepan a quienes se van a encontrar en estos dos días de trabajo, para también prepararle preguntas a estas personas, porque por lo general son o representantes de instituciones que otorgan fondos y tienen mucho trabajo, o directoras y directores de festivales quienes les llegan muchísimas películas, o directores y directoras de cine o productores que generalmente tienen mucha tarea o mucho trabajo y es difícil poder tener momentos a solas con estas personas. Entonces, la idea de este grupo de invitados e invitadas consta en que se cumplan o que se cubran distintas áreas de lo que tiene que ver con no solo la realización, sino después también con la circulación de una película, para que no solo ellos y ellas de manera activa puedan dar consejos a las películas en desarrollo, sino también que las películas y quienes están realizando las películas puedan aprovechar este tiempo con estas personas y formularle también preguntas que les puedan llegar a ayudar para el desarrollo de sus películas. Gracias.